Ok pues mi gente, llegó la hora que creen, pues nos encontramos en un aniversario más de esto que es Paco Pollo y por supuesto, alguien muy especial nos encontramos el día de hoy, él es Santa, ¿verdad Santa? Sí, ho, ho, ho Oye, pues así como yo los invito para que ustedes se queden durante estos minutos para que puedan ver lo que pudimos disfrutar de este aniversario de Paco Pollo por supuesto, el pollo de los tuxtepecanos Saludos Saludos, feliz Navidad Paco Pollo Ocizado Paco Pollo Barbacoa Paco Pollo Consomé Y abrazados para usted Paco Pollo 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 Digo Pollo para usted El mejor pollito es en Paco Pollo Paco Pollo Paco Pollo Paco Pollo Barbacoa Paco Pollo Consomé Y abrazados para usted Paco Pollo Paco Pollo Y pues nos encontramos con el culpable de llevar hasta su casa este rico pollo, pues ya por muchos años aquí en la ciudad de Tucepet, Oaxaca, él es Don Paco Pollo, así como lo estábamos diciendo ahorita atrás de Van Malinas, y bueno, ¿cómo se encuentra de estar celebrando ya un año más de eso que es Paco Pollo? Estoy un poco cansado, pero bueno, eso no tiene caso, lo bueno que están viniendo nuestra clientela que cada año, y los que no son clientes, bueno, los invitamos a que vengan a probar el pollo rostizado, tenemos el pollo que dicen otro nombre que es un pollo picoso, aquí nosotros no copiamos a nadie, nosotros nuestro pollo picoso se llama Pollo a la Diabla, porque pica como Diabla. Oiga, ¿cuántos años de estar sirviéndole a toda la comunidad de Tucepet y a toda la cuenca del Papaloapa? Bueno, ya dice la radio que el pollo es el pollo de los tustepecanos, yo creo que no es comunidad, es una ciudad, y bueno, pues vamos a seguir, mientras Dios nos dé vida, vamos a seguir haciendo pollos. ¿Qué es lo que le identifica a Paco Pollo de todas las otras pollerías? Pues yo creo que el pollo, ¿no? El pollo rostizado, porque ya dicen, deme un Paco Pollo, ya saben que es el pollo rostizado, que es el de tradición, ¿no? Oiga, algo muy bueno, ¿qué promociones va a haber para este de diciembre? Ah, bueno, estamos dando, en la compra de un pollo, en cualquier presentación, estamos dando medio pollo, en cualquier presentación, Kentucky, asado, cubano, barbacoa, enchilado, y a la Diabla. ¿Qué más vamos a encontrar aparte de pollo aquí? Tenemos espaguetis, espagueti rojo, espagueti verde, espagueti blanco, espagueti chino. Por último, me gustaría que le dijera a toda la comunidad de Tucepec, a toda la cuenca del Papaloapa, a toda la ciudad, pues que se vengan, hoy vimos que ya entregaron muchos regalos, pero pues próximamente va a haber más aniversarios y que se vengan a seguir comprando aquí en Paco Pollo. Claro, sí, bueno, lo seguimos esperando, ¿no? Lo seguimos esperando, este, estamos dando lo mejor de nosotros, estamos dando, se puede decir, este, el pollo, el pollo más sabroso y más bueno. Ok, y nosotros vamos a seguir con esto, aquí en este aniversario de Paco Pollo. Paco Pollo Digo Pollo para usted El mejor pollito es en Paco Pollo, dosisado, Paco Pollo, barbacoa, Paco Pollo, consomé y abrazado para usted. Paco Pollo, 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 digo pollo para usted. Silvia Navarrete Ángel. Oiga, ¿cuántos años de llevar, este, pues, comprando aquí en Paco Pollo? Uy, ya bastante rato, eh. Oiga, ¿por qué preferir el pollo, pues, de Paco Pollo? Bueno, pues la verdad pues tiene un rico sabor, inigualable que otros, bueno, que otras pollerías que yo he comprado. ¿Y qué se acaba de llevar el día de hoy? Pues me gané una bonita jarra con unos vasos. Oye, invita a toda la gente de tu cepet que aún no conoce pues eso de Paco Pollo, pues que se vengan a seguir comprando aquí en esto que es Paco Pollo. Bueno, pues yo invito a todo el público que venga a probar un delicioso pollo, ya que también en la compra del pollo se entra una rifa, el cual se lleva un bonito premio. Oiga, ¿qué desearle a toda la gente y a todos los que fundaron esto que es Paco Pollo? Pues bueno, que vengan a comer aquí en Paco Pollo, porque lo hacen muy buenos, muy sabroso. ¿Qué es lo que se acaba de llevar el día de hoy? Pollo rotizado. Ok, invita a la gente para que siga comprando aquí en Paco Pollo. Que vengan a la gente a comprar Paco Pollo ahorita que están de oferta ahorita, que tienen regalos, tienen todo. ¡Vicen Paco Pollo, rotizado Paco Pollo, barbacoa Paco Pollo, consomé y abrazados para usted! Paco Pollo, 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 Paco Pollo. Ok, ¿cuál es su nombre? Ana Vera. Oiga, ¿por qué seguir comprando aquí en Paco Pollo? Porque están muy sabrosos los pollos. Oiga, ¿qué es lo que se acaba de llevar el día de hoy? Una bolsa y un topper. Oiga, invita a la gente pues para que siga viniendo aquí a Paco Pollo a degustar y a comprar obviamente estos ricos pollos. Sí, los invito a todo el público en general para que vengan a Paco Pollo, pollos muy buenos, sabrosos. ¿Y cuál es su nombre? Tere. Oiga, ¿por qué seguir comprando en Paco Pollo? Ah, por el rico sabor que tienen los pollos. ¿Cuál es el que más le gusta aquí de la casa? Pues a mí el rostizado, ese es el que comemos todos. Invite a la gente pues para que siga viniendo a comprar en Paco Pollo y por supuesto disfrutar de los ricos pollos que tienen aquí. Ah, claro que sí, vénganse acá a Paco Pollo, están de aniversario y los pollos están bien ricos, hay muchos regalos, anímense a venir. Paco Pollo Y yo me encuentro la verdad muy divertidísimo en este aniversario de Paco Pollo, ya lo están viendo, una gran fila, cientos de personas que se visitaron este domingo. Pero si tú no pudiste venir, aún tienes 365 días del año para que se vengas pues a disfrutar de este rico pollo aquí en Paco Pollo, el pollo de los suxtepecanos. Y no pudiste estar este aniversario, te invito a que vengas el próximo año porque como ya lo vieron ustedes hace unos minutos, ellos regalan la verdad infinidad de cosas. Y bueno, ¿qué más? Yo los dejo con estas imágenes de Paco Pollo. Yo soy David Higareda y estás en Llegó la Hora y por supuesto, Televisión Pecana.